Música Cadera 1 centímetro menos, muslos 4 centímetros menos, 100% más actitud. Con la nueva Guayco Echea Reductora, su fórmula con Lipo Reduce reduce más de 5 centímetros en 4 semanas. Su innovador envase permite una aplicación más efectiva en las zonas difíciles de reducir como cadera y muslos. Ahora podés llegar al verano con toda la actitud. Nueva Guayco Echea Reductora, reducí más de 5 centímetros en 4 semanas. Del especialista en piernas. Asegurá tu auto en la segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda Este año no me podía perder la oportunidad de entregar los mejores premios de la televisión. Envía su al 9009 o llamá al asterisco 9009. Hay 25 mil pesos por semana y el gran premio final de un millón de pesos. Acordate, envía su al 9009. No esperes ni un minuto. Ahora hay una manera más fácil de hacer operaciones bancarias. Desde donde quieras, de lo Banco Santa Fe. No te va a cambiar la vida, te va a cambiar la manera de usar el banco. Bueno, muy bien. Maratonista, este... todo. Ayer parecía... esto parecía un asesiteado ayer, no se podía andar por la ciudad. Entre el maratón del canal, la bicicenda, la calle recreativa, la feria de colectividades... Yo, viste, veía helicópteros y había gente que ha tenido la posibilidad de comprarse un helicóptero para moverse dentro de la ciudad, ¿no? Banco todo. Sí, me hacen cola para pegarme ahora. ¿Corriste el maratón del canal? Corrí la maratón del canal. ¿Llegaste el perito? Sí. Bien, no, no, te pregunto. No, no, yo corro... Yo en realidad corro las de 21 kilómetros. O sea que la de 10 la uso para entrenar. Qué grande, ¿eh? Bueno, ¿qué pasa con lo de gimnasia, Roberto? No, yo creo que ahí... Porque ya bajaron de un y medio a medio, ahora con que den un pedacito... No, yo quiero marcar para mí cuál es el inicio. En que yo, en definitiva, puedo justificar el pedido... Del club. De gimnasia Esgrima. De la cual yo, por las dudas aclaro una vez más, al ser socio de gimnasia Esgrima de hace 40 años, yo no voy a votar, obviamente, algo que favorezca un lugar donde yo soy socio. Es una falta ética, por lo tanto, no lo voy a votar. Ahora bien, ¿por qué se genera lo que uno podría entender, un error del club en solicitar esto? Para los que son críticos. Claro, sí, pero lo dejaron pagando, sí. Claro, digo, porque se lo prometieron. Es decir, el socialismo en campaña se lo prometió, y ahora le sacó el cuerpo y le dice que no. ¿El socialismo en campaña se puede ponerle un nombre y un apellido? Porque alguien tendrá que decir, mire, Kaufman... Te digo porque tenemos amigos comunes con Kaufman, ya lo conozco desde hace muchos años, su hermano fue compañero de mí en la escuela y demás, dice que quería charlar, tomó un café. Está bien, es decir, ahora, yo decía, son gente inteligente, ubicada, educada, ¿por qué piden esto? Un club que tiene poder económico, que tiene... Bueno, Pablo, vos que sos un periodista de muchos años, sabes perfectamente que, salvo que se suiciden, digamos, tenían el visto bueno previamente, presentenlo que nosotros se lo vamos a apoyar. Claro. Esto fue así. Entonces, digo, cuando esto se presenta, que aparte, fíjate una cosa, lo presentan a través de un concejal, en lugar de presentarlo directamente al club... Mario Genia es uno que lo presenta. Sí, pero digo, porque formó parte de una cuestión, digo, no, no, no puedo culparla a Mario Genia individualmente. No, no, yo no lo culpo, pero estoy hablando de lo que es nada más. Fue una cuestión de, en campaña, le dijeron, es más, le dijeron, presentalo vos. Entonces, lo que yo digo es, le dijeron eso, y el club por eso lo presentó, porque claramente el club, una institución como Gimnasia Grima, si hubiese tenido esta idea, consultaba y le decían, no, no, presenté, porque esto no... Porque esto va a ver a muerta. Claro. Si vos le decís, che, presentalo que te lo vamos a probar, entonces eso cambia. Ahora, obviamente, surgen cuestionamientos absolutamente atendibles y legítimos. Como también, digo, si uno ve lo que pasa con los espacios públicos de la ciudad de Rosario, yo ahí quiero reivindicar un proyecto que es mío. Que el otro lo han aprobado. Claro, que es que todas las concesiones de espacios públicos pasen por el consejo. Porque hoy lo encontramos, por ejemplo, bares, salones, en la costa, en los lugares más privilegiados de la ciudad, que el intendente firma una resolución y se lo adjudica por 30 años. Es decir, te privan de un espacio público excepcional, privilegiado, balcón al río, Por un canon irrisolvo. Por un canon irrisolvo, por un montón de años. Entonces digo, a veces, ojo, si vemos las dimensiones, vamos a darnos cuenta que... Que es más que lo de gimnasia en los eucaliptos. Exactamente. Exactamente. No, no, tampoco hay que entrar a talar eucaliptos. Pero vos fijate una cosa, los eucaliptos tuvieron que, sí, sacar eucaliptos de calle Moreno, estaban cayendo... No, y levantaba la veleda, era un... No, la calle, todo, y aparte se cayó adentro de la pileta. Sí, sí, sabía, sabía. Entonces, en realidad, si uno hoy ve ese lugar específicamente, ese triangulito, es un lugar que no se utiliza, y es un lugar que realmente termina siendo utilizado hasta por el mismo club, que hace practicar, como si fuera en un espacio abierto, público, hace practicar distintos deportes ahí. Sí, ahora, yo lo que quiero plantear es esto. Bienvenido al debate, y está perfecto que salgan de los sectores a decir que no están de acuerdo y que eso finalmente no se genere. El club tendrá que resolver, porque como socio del club, ¿qué te digo? El club tiene que resolver esta cuestión, porque tiene 10.000 socios, porque no tiene más espacio, y tendrá que inteligentemente pensar dentro del espacio que tiene, cómo hace para tener más infraestructura la que tiene hoy. Bien, nos va a quedar, porque son y 30 pasaditas ya, el tema de las bicicendas, porque te veía interesado en el asunto, algunas cuestiones que decía la ingeniera Alvarado, porque además sé que vos estás a favor del uso de la bicicleta, de las calles de la bicicleta. La uso personalmente, pero el tema es, yo salí a pedir la suspensión de la ejecución, por muchas de las preocupaciones que manifestaste vos a Mónica, le tengo un gran respeto a Mónica, además, desde el punto de vista académico y teórico. Es lo mejorcito que tenemos ahí. Pero lo que yo planteo es, vos diste algún ejemplo de algunas cuadras, doy otras, calle San Luis. Es incompatible el estacionamiento con el colectivo, con la bicicenda. Hay que prohibir el estacionamiento. Ahora, ¿quién lo tiene que prohibir? El consejo. Bueno, ¿por qué no primero, si no ponemos el carro delante del caballo? Veamos eso primero y después la bicicenda. Claro, y otras cosas que hay que discutir sobre seguridad, sobre controles. No hay controles. Bien, ¿lo charlamos esta semana o la que viene? Sin falta. Cuando quieran. Vino el maratón, ¿eh? No sabía. Muy bien.